En el capítulo de Tianguis y Chacharas de hoy Venimos a un Tianguis, a una chachara Romana Calmate productora ¿No está la entrada por acá? Sí, ya hay entrada Un Mercato Irnero Que no sé qué significa eso ¿Y si Vanessa tenía razón? ¿Para dónde? Pues acá Ahí se ve la chachara A lo lejos, vamos a ver qué hay Y este es un capítulo un poco sensible Porque Vanessa viene enojada Porque me comí chocolate anoche Y dice que mi chocolate era el de cabra Pero yo no tengo ningún chocolate con sabor a cabra El chocolate De leche de vaca suiza Pues vamos a ver qué chacharita encontramos Martedí Es venerdí Para farmaza Lunes, miércoles, jueves y sábado O no sé, algo así Uy, la chacharona No, pero todo es nuevo No es reciclado Mira las faldas que te gustan Acá encontramos la oferta italiana Todo a 3 euros Pantalones Ah, mira esta Ah, está padre ¿De hombre? De mujer Está padre ¿Qué tal? Está chido Y estas transparentes que te gustan a ti Allá no Mira Independientemente de donde estemos Siempre pasa lo mismo Solo que ahora sí viene muy restringido Y no se puede llevar nada más que una O una cosita O pagar exceso de equipaje Podemos tirar A ver, ven Ah, se te ve bonito ¿Sí? A ver, voltea Se te ve muy bonito Está muy cómodo Es que es mica Y se te ve muy bonito ¿8.50? El pantalón Y el saco cuesta Quinto ¿500 pesos? Suena poquito en euros Pero mucho en pesos Pero es que me gustó mucho No, se te ve muy bonito Se te ve bonito Se ve bonito Aprobado Me gusta mucho el saco Sí, sí, sí Bueno, ya, pura tía Amor, ya Ya, 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 ya Eso ni lo usas allá Y se hizo la transacción No puede resistir Sea comprar cositas Italianas ahora Vanessa Vanesa gastando la mitad Del presupuesto del viaje En ropita Ok, encontré otro No, no, ya Que ya Vámonos ya Qué rico Bueno Mira, vamos para allá A ver qué hay Mira, ¿y eso qué es? ¿Basura o qué? La quiero No, man La chacharona Buongiorno Esta sí es la chachara De segunda mano Pregunta cuánto cuesta algo Para darte una idea Del reloj No, pero de lo usado De acá Escoge algo al azar Mira ese pantalón ¿Cuánto cuesta? Cinco euros ¿Está bien? Cinco euros El pantalón Películas Todo completo Hola perro Hola, hola Y encontré unas bototas Que están prácticamente nuevas En cinco euros Vamos a ver si le queda Como a la princesa No No le quedaron No sé Pero yo creo que no Ojalá y que no Porque Y me quedaron Sí Funciona Funciona Y si están bien No tienen detalles Nada Pues al parecer No Pues ya Vámonos Se ven bien Pero se ven bien Este ¿Cuánto cuesta? Cinco euros Cinco euros Un euro El tarjetero Que me hace falta No sé si llevármelo Yo creo que sí Me la voy a llevar Y las cajitas Mira Sí Me voy a llevar Esta cosita Me la llevo Y ya encontró Los anillos Y ya va a ser Otra media hora Perdida Esa ropa de nieve Está muy bien Cuesta cinco euros Cada pieza Y por muy chafa Que sea Ha de andar Como en unos dos mil pesos Maletas de laptop Oye mira Aquí hay maleta Para la laptop Pero creo que Esta la ocupa El señor Aquí hay muchas Maletitas bonitas Maletas de todo tipo Esa maleta Como que me la quiero llevar ¿En cuánto esta? Cinco euros Oye la quiero Pero ya no me cabe En el equipaje Mi amor Es que si vas a meter Tu maleta abajo Pues puedes llevar una arriba Eso está bien A ver agarramente Para medírmelas Aunque realmente Lo que a mi me Se me facilita más Es la mochila Pero esta muy bonita ¿Y no hay una mochila Por ahí? Quizás si No hemos buscado Bien Una como Una para computadora Pero para Así de Backpack ¿Cómo enseñas Los entendemos? Sí Quiero comprar esto Para la nieve Ay ¿Será que me quedan? Y bueno Vean con qué maleta Llegó Vanessa Y con qué maleta Se va Gracias Gracias Esa maletita De laptop Como que Si la quería Mira los gorritos Sí Pero no quiero ver Por si Sí Ya sé Yo creo que vamos a comer Ayer Mira Carnita Una carnicería Uñas Mira Las carnicerías De la noche Las despensas Son como las de allá Nada más que más limpias Mira la pasta Aquí venden Pasta En las carnicerías Y la carne Está como en 200 pesos El kilo No dice El pollo Está en 8 euros El kilo 160 pesos O sea Casi el doble De caro Que en México Ferretería Mira los zapatitos 10 euros 10 euros Esa es como Para tu Un plato Ajá Para tu mamá Pizza Mira que va Pizza Pizza Aquí todavía arreglan Zapatos Cosas de piel Ah para que le echen Una cosidita Porque como que Siento que se van a romper Cosas de computadora Eso no sé que sea Ah alimento para el gato Ajá Para los gatitos Lleva la lucre Pues los mercados Miren aquí Estabaño también No cobran Se nota limpio Gran diferencia Oh el tomate Bien bonito Que se ve Tres euros El tomate 3.50 70 pesos El kilo De tomate Cuanto cuesta ya Hay temporadas altas Hay temporadas bajas Pero Llega a estar Aquí 10 pesos A veces 10 pesos De 10 pesos A 40 pesos El limón 250 El kilo Esta fruta rara Que no sé que sea Fruta raras 10 pesos 10 pesos El kilo No 60 pesos La unidad 2.50 La uva El kilo 50 pesos El kilo Esta más barata Que allá Mira esta uva Que es diferente Conocemos La verde La morada Y esta es diferente Entre verde Y morada Unos chilitos Raros Los tomates Se ven muy bonitos Aquí Mira Acá tengo la tentación De tomarme unas uvas Y comerlas Cebolla Qué cosas Oye Aquí es donde El día de comida No El pescadito No hay mojarritas ¿Dónde está el camarón? No hay camarón A ver Camarón Cuesta 23.90 El kilo Que son como 500 pesos Un poco menos Sí Como 470 y tantos Casi lo mismo que allá Allá cuesta 400 el kilo Y esa se llama Gamba Y aquel se llama Camarón ¿Dónde estaba la comidita? Aquí ¿Quieres comer o no? Vamos a ver Que hay de comida Y aquí Como este mercado Obviamente Pues es así Donde vienen Los italianos normales Nos sentamos A comer pasta Que pues es algo así Como una cocina económica Allá ¿No? Sí Los precios Están un poquito Más baratos Que en el centro De Roma Un poquito más baratos Uno o dos euros Tampoco tan Tan baratos Pero yo creo que aquí Va a estar rico Y Y aquí Allá te preguntan Si quieres agua de horchata O de Jamaica Aquí pues se toma vino Refresco o agua Y nos dan una jarrita de vino Hay cerveza Y una jarrita de vino O sea Me dio el litro Para el desayuno Vamos a ver Qué tal está La comida un poco tardada Pero se ve bien Y huele rico Esto es lo que pedí Siete euros Esa jarrita de vino No sé cuánto cueste Y eso es lo que pidió Vanessa También siete euros Vamos a ver Qué tal está Jamones serranos Veintiocho Buongiorno Veintiocho euros Son seiscientos pesos El kilo está bien barato Mira las pastitas Es que también También no debe ser cualquier pasta Gracias También no debe ser cualquier pasta ¿Qué significa prego entonces? De nada De nada Mira aquí es donde te digo Que está la comida mexicana Comida mexicana en Italia Sí Y todas las cositas mexicanas que venden Sí pero súper carísimos Claro Cocina mexicana El jalapeño Chips grandes siete cincuenta euros Y los taquis juego Dos setenta Como setenta pesos Qué bueno que hay mexicanos por acá Trabajando Y hasta la musiquita Y así acabamos con este tianguisito Que yo quiero pensar que es como que la Italia más real Y pues está un poco más barato Y otras cosas Los precios muy parecidos a México No Está un poco más caro que México Un poco más caro Y en otros casos Los precios muy parecidos Ah esa es la ropa de la tintorería Que sacan a secar al sol Sí Y este es el restaurante al que venimos ¿Me da a ti el estómago? Pues sí Pues es que te tomaste medio litro Sin haber comido la pasta A mí me hace bien Porque me pongo más contenta Yo creo que por eso La gente acá es muy feliz Porque siempre anda borracha Tal vez Pues vamos a buscar la maletita Que vimos al principio Porque así me la voy a llevar Y aquí termina esta aventura chacharera Sigan viéndonos en el próximo capítulo Porque se vienen más aventuras ¿Aún sigues borracha? ¿Aún sigues borracha? ¡Ay! ¡Me estás decidiendo! ¡Ay! ¡Me estás decidiendo!